Los delincuentes continúan al acecho en Ocaña durante el fin de semana. Se registraron varios hechos de inseguridad que fueron captados por cámaras de seguridad, uno de ellos en el barrio Ciudad Jardín. En el video se observa a un ladrón que sorprende a una mujer quien transitaba por la zona y tras intimidarla le roba sus pertenencias. Luego de la acción, huye en compañía de su cómplice quien se movilizaba en una motocicleta. En otro caso similar, en esta oportunidad en la urbanización La Riviera, motorizados con arma de fuego intimidaron a una ciudadana y la amenazaron hasta despojarla de su celular y demás pertenencias. Estos casos encienden las alertas en la ciudadanía ya que aseguran sentirse inseguros al transitar por los diferentes sectores de Ocaña. Frente a estos casos, la Policía Nacional señala que se vienen realizando planes y controles para desarticular a las bandas dedicadas al hurto en el municipio. Tenemos un desplegado, un plan de trabajo interinstitucional y desde luego con el apoyo de la Administración Municipal, de la Inspección de Policía y todas las capacidades humanas y técnicas de la Policía de Ocaña para enfrentar estos hechos de inseguridad que alteran la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Ocaña. De frente a esto hemos venido dando resultados contundentes frente a la captura de personas, recuperación de motocicletas y recuperación de elementos. Cabe resaltar que en ambos casos los sectores donde los delincuentes hicieron de las suyas cuentan con poca luminaria. Según los habitantes de estas zonas, esto se ha convertido en una amenaza latente para tanto los residentes como para quienes transitan por estos lugares y pese que han realizado el llamado a la empresa correspondiente, no han recibido una respuesta que permita disminuir estos hechos.